El sábado Canta que te vi el sábado en la plaza de Santuodito jugando a Guadalpoli Era una canción como de mi madre Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Yo soy estudiante y no sé para qué Además yo tuve mucha suerte al principio Porque yo llegué a la plaza porque había allí muchísima gente Y dije aquí pasa algo Entonces me acerqué y oí Bueno había un tipo allí muy raro vestido de frac Oí que necesitaban estudiantes y me acerqué Y dije yo, yo, yo Y sí, tuve esa suerte Me señaló con el dedo y salí Y es verdad que yo tuve mucha suerte porque al principio me tocó un cinco O sea me tocaban números grandes El dado era enorme Cogías el dado, le tirabas al alto Y giraba tan fuerte entre el viento que hacía Y lo que giraba que yo siempre había el mismo número, mismo número, mismo número Hasta que caía por allí rodando Y bueno, luego ya la cosa empezó a cambiar Porque Siguió pasando las casillas Yo estaba en un bar Como ahora está esto así Salí a la calle a fumarme un cigarro Pero no me di cuenta y salí agarrado al botellín Nada, pasó un coche de la policía Y me puso una multa Y todo empezó ya así de mar en peor Yo ya no tenía dinero Iba pagando la multa Luego pasé Dije, va, pues me doy una vuelta en bici por la ciudad Encontré un sitio de estacionamiento de bicis Que es difícil encontrarlos Y cuando estaba allí Pues no supe cómo se alquilan Y con las mismas Pues seguí Por allí Tiraba el dado y me salía un 6 Y podía tirar otra vez Pero claro, a veces me quedaba con las casillas Que no podía avanzar Porque otra vez también decidí irme a jugar al padel Y tampoco supe cómo conseguir No supe cómo Llamé Y no me lo cogió nadie Y ahí también me quedé otro turno sin tirar Pero bueno, la verdad que Ahí iba Luego tuve también mucha suerte Porque me tocó un piso de protección oficial Después de estar 5 años esperando Solo por 200.000 euros Solo Yo en caso que no tenía ni para pagar la multa de la bebida Pero me tocó un piso Nada, fui al banco Imposible Me pedían avales de mis padres De mis hermanos Me pedían Venga a pedir, venga a pedir Y con lo bien que empecé yo Al final Tuve que irme Me tuve que ir a Alcalá de Henares Así me gusta estudiantita Ya me has contado Pues se acabó